Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tu quieras Sedúceme como tu quieras Apriétame como tu quieras Pero con la pincha era Me dicen Na 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 Dicen na 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 Que no hay na na Que quieras o no quieras Pero con la pincha era Me dicen Apriétame como tu quieras Pero con la pincha era Me dicen Na, 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 dice na, 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 que no hay na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 que no hay na, na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na na na, dice na 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 Me dice na, 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 dice na, 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 que no hay na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriéntame como tú quieras, pero con la pincha era Me dice na, 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 dice na, na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriéntame como tú quieras, pero con la pincha era Me dice na, 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 dice na, na, na Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriéntame como tú quieras, pero con la pincha era Me dice na, 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 dice na, na, na Que no hay nada